Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. El próximo 7 de agosto arranca el gobierno de Gustavo Petro y uno de los retos más complejos que le esperan sin lugar a duda es el orden público. Aunque la firma de la paz con las FARC produjo la desmovilización de al menos 11 mil combatientes de esa guerrilla, lo cierto es que cuatro años después el país sigue padeciendo las consecuencias de la violencia que tienen ahora como protagonistas al ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otros grupos ilegales armados. Solo el Clan del Golfo ha asesinado a más de 35 policías este año, la mayoría de ellos en un demencial plan pistola. Aunque Petro ha dejado en claro que buscará una paz con todos los actores armados que están en la ilegalidad, surgen preguntas de cómo será su manejo al frente de las fuerzas militares y de la policía, que han sido claves en la lucha contra estas organizaciones y contra el narcotráfico. El nombramiento del exmagistrado Iván Velásquez como nuevo ministro de Defensa causó sorpresa y generó críticas de sectores como la oposición, así como de las asociaciones de militares en retiro. Pero sin duda Velásquez y la nueva cúpula militar y de policía serán claves en el nuevo gobierno. De este tema hablamos hoy en sala de prensa, por eso hemos invitado a Giancarlo Mejía, él es abogado, experto en seguridad y en derechos humanos. Giancarlo, bienvenido a sala de prensa. José Miguel, muy buenas noches, un abrazo para ti y para todas las personas que nos acompañan. También a esta hora nos acompaña Néstor Rosaní, investigador y experto en temas de conflicto. Néstor, bienvenido a sala de prensa. Un saludo para ti José y para todos los televidentes de Caracol. Giancarlo, inicio con usted. Ayer el presidente electo no asistió a una cumbre de alcaldes que generó una serie de polémicas. Han dicho, según fuentes muy cercanas a él, que estaba reunido con el nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, y otros miembros de su equipo de gobierno analizando un tema crucial, el de la nueva cúpula militar, así como otros temas de defensa. Algunos proponen un duro remesón en los altos mandos militares y de policía y otros, entre los que estaría el ministro, quisieran una transición más moderada. ¿Qué cree que va a pasar? Lo primero, digamos que hay un mensaje muy claro y es que cuando ayer estaban en el análisis del empalme en el sector defensa, porque así se denomina jurídicamente, pues el presidente electo manifestó que no fuera interrumpido. Y de ahí prácticamente pues lo que se ha denominado el desplante a más de 800 alcaldes. Alcaldes que están también encargados de temas de seguridad en el nivel obviamente de sus municipios y que son trascendentales para la seguridad. ¿Qué creo que va a pasar desde el punto de vista de un análisis integral a nivel estratégico? Yo creo claramente que aquí se puede dar una transición desde una perspectiva de un cambio moderado, progresivo y gradual. Y ello se desprende de las últimas entrevistas que ha tenido el ministro designado, el doctor Iván Velásquez. Néstor, para usted, ¿cuál es el punto aquí? Se conoció de esta reunión, era tan importante así como lo han dicho para dejar plantados a 800 alcaldes de todo el país. ¿Por qué tanta importancia en este tema? Porque es el tema más importante para el país, el tema de la seguridad es transversal y estaban en un empalme no solo a nivel interno, sino que habían expertos internacionales, porque ese empalme también se está hablando de lo que sería la posible, la ya dicha por el futuro ministro de Defensa, la salida de la policía del ministerio. Eso va a ser una transformación bastante importante. Ahí también se van a tocar temas muy de fondo, que es el tema de la corrupción dentro de las fuerzas militares, el tema de violaciones a los derechos humanos, donde Iván Velásquez es un experto porque lo ha denunciado, y todos los temas también de la comunidad de inteligencia que también son vitales. Eso es lo interno y en lo externo. Todo el tema de seguridad ciudadana, una nueva estrategia, una política integral de seguridad ciudadana. El tema de los grupos armados, tanto los que ya pasaron la carta que están con una intención de negociar, entre comillas, versus los otra cantidad de grupos y la descentralización de la violencia que hay en este momento. Y tercero, un tema fundamental, el plan fronteras. Las fronteras del país están tomadas por los grupos armados ilegales y todos esos temas se tenían que evaluar, por eso era una reunión estratégica. Juan Carlos, son muchas las preguntas que a esta obra nos llegan y también surgen tras estos primeros acercamientos, reuniones, precisamente para definir el futuro de lo que será la cúpula militar y de policía. ¿De qué corte deberían ser los funcionarios o los integrantes de estas fuerzas que van a asumir en los próximos días con el nuevo gobierno? Esa pregunta es bien interesante, José Miguel, porque digamos que las relaciones civiles y militares o lo que se denomina hoy en estándares internacionales gobierno y gobernanza en el sector seguridad en Colombia han sido, digamos que en las últimas décadas trascendentales, en el sentido de verificar que los miembros de las fuerzas militares son completamente subordinados al poder civil, salvo una que otra manifestación. Así que seguramente en estas primeras etapas se va a verificar por parte del ministro entrante y del gobierno, en realidad de Petro se va a verificar precisamente ese nivel de profesionalización, competencias y habilidades que tienen los miembros de las fuerzas militares y de la Policía Nacional y además algo que es fundamental, comprender cómo se trabaja coordinadamente con las demás agencias del Estado y entre las fuerzas militares y la Policía Nacional. De ahí el tema trascendental que se tocó ayer en el ámbito y en el contexto de lo que significa gobierno y gobernanza en este sector. Y claramente el ministro Velázquez, que es bastante competente a nivel jurídico, entrará a verificar con claridad qué cúpula o qué perfil de cúpula puede brindarle un escenario a Colombia de una paz total con los instrumentos que ya existen a nivel nacional e internacional. Recordemos que todos los grupos armados al margen de la ley, por lo menos desde 1997, se han desmovilizado con base en la ley de orden público que está vigente, que es la ley 418. Igual tenemos un marco normativo que es la 1908 del año 2018 en todo lo relacionado con sometimiento de grupos de delincuencia organizada de acuerdo con la Convención de Palermo del año 2000. Néstor, ¿cuál debería ser ese perfil de la nueva cúpula militar y de policía? Es uno de los temas claves, José Miguel, intervidentes. ¿Por qué? Porque tristemente esto es lo que se dedica a una transformación. Las fuerzas militares por la dinámica del conflicto armado terminaron en un tema ideologizado propio de la Guerra Fría. Entonces se hicieron unas fuerzas militares muy cercanas a la derecha, casi que se sentían representantes a los partidos de la derecha y donde la izquierda siempre era vista como el enemigo. Y ahí tiene que haber una transformación porque la seguridad es un servicio público que tiene que cobijar a todos los ciudadanos independiente de su ideología. Entonces ahí tiene que haber una transformación. Vean el encontronazo entre Zapatero y Petro durante la campaña. Eso era producto de esa ideologización dentro de las fuerzas militares. Entonces tiene que ser una cúpula mucho más, digamos, progresiva, mucho más técnica y que salga, digamos, de ese anacronismo propio de la Guerra Fría de derecha versus izquierda. Ambos coinciden en que se vienen o se avecinan cambios, transformación, sobre todo en temas de derechos humanos, también de formación de la fuerza pública. Pero ¿qué va a pasar precisamente con los oficiales o mandos más especializados en temas de tropas, expertos en combate? Porque el país aún está en conflicto, Giancarlo. Esa pregunta es pertinente. Colombia, y así lo ha dicho el ministro entrante, no va a perder ni las capacidades de las fuerzas militares ni las capacidades que tiene la Policía Nacional. Y aquí claramente habrá que ponderar en todos los procesos de lo que se llama internacionalmente reformas al sector de seguridad o reformas al sistema de seguridad, pues básicamente el total apoyo que han tenido los procesos de paz, por lo menos desde la Constitución del 91, con más evidencias palpables de las fuerzas militares y de la Policía Nacional. Básicamente bajo los roles del título séptimo, capítulo séptimo de la Constitución política de Colombia. Algo que es trascendental acá es valorar lo que dijo la Comisión de la Verdad en su informe sobre hallazgos y recomendaciones específicamente en el punto séptimo en relación con las fuerzas armadas y los temas de seguridad y defensa. Allí claramente se indica que hay que valorar lo que han hecho las fuerzas militares y la Policía Nacional y en ese sentido han sido constructoras de civilidad y constructoras de desarrollo y la reforma específicamente en las fuerzas militares desde el año 2006, que tuvieron un epicentro muy importante entre los años 2012 y 2015, específicamente con la nueva doctrina militar y el proceso profundo de transformación de la policía del año 2019. Ha venido siendo acompañado por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, las embajadas de Alemania y además claramente también el gobierno de los Estados Unidos. Néstor, ¿usted qué piensa sobre el rol que va a pasar de pronto con estas personas especializadas en combate, en antiterrorismo? Porque esa es una de las preocupaciones que hay actualmente en algunos sectores de la fuerza pública. No, tiene que seguir y las capacidades de las fuerzas militares de Colombia son de las más importantes en América Latina. Y como tú lo acabas de mencionar, es que estamos en un conflicto vivo. O sea, en los últimos años, en los últimos dos, tres años, según los datos de Naciones Unidas, hemos tenido más de 90 masacres por año. Este año, según el último dato de Indepaz, vamos más de 57 masacres. Vamos más de 500 líderes sociales asesinados desde que comenzó ese fenómeno. Colombia sigue siendo el primer productor de cocaína a nivel mundial. O sea, los desafíos en términos del conflicto armado son bastante grandes. Ejemplo, la frontera colombo-venezolana. Tenemos rastreados más de 17 grupos armados que se están peleando esa frontera. Frontera colombo-ecuatoriana, hay más de 10 grupos grandes, pesados, que se están peleando la salida de la cocaína por ese gran arco del Pacífico. Todo el fenómeno migratorio que a diario vivimos en la frontera con Panamá. O sea, este país está completamente incendiado y conflicto sigue. Por eso, esas capacidades de las fuerzas militares tienen que seguir operando y se tienen que seguir manejando. Yo creo que los cambios vienen, sobre todo, en mi parecer, en esos temas que hay que superar, como lo decía, estas versiones anacrónicas, ideológicas. Hay que pasar eso y tenemos que tener una fuerza cada vez más profesional, más técnica y con mayores estándares internacionales. Y, Ancarlo, otra de las preocupaciones que hay o que se ha puesto sobre la mesa es que, bueno, se ha anunciado por parte del nuevo gobierno un diálogo con los diferentes grupos armados, disidencias, el ELN, el Clan del Golfo. ¿Qué va a pasar con las operaciones que ya se están ejecutando, que se vienen trabajando desde hace varios meses, años en materia de inteligencia? Porque ese es un temor que también existe, que de pronto esto pueda retroceder y que cesen las operaciones militares. Sí, recientemente el ministro entrante mandó unos mensajes bastante importantes respecto al tema. Lo primero es que cuando se le indagó sobre si iba a apoyar a las fuerzas militares, incluso a la Policía Nacional en estos temas de operaciones militares ofensivas, sostuvo claramente que cuando se hagan, de acuerdo con inteligencia, establecimiento de un objetivo militar claramente preciso, un plan colícito en el caso de seres humanos, ¿se harían las operaciones? Sí, claramente el resultado del proceso militar de toma de decisiones arrojaba la minimización del daño colateral. Este fue un mensaje muy importante y esperamos que obviamente cuando se entre a verificar lo que hacen profesionalmente nuestras fuerzas militares y policías, el ministro entrante lo pueda verificar. Ahora bien, aquí digamos que tenemos unos problemas estructurales en el sector defensa. El primero de ellos es la ausencia de un marco normativo que a nivel constitucional y legal permita definir roles, funciones y misiones de las fuerzas militares y policías. Y eso está claramente definido en las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Pero no solo eso, está en el plan de gobierno del futuro presidente. Uno segundo, Colombia necesita una ley de seguridad y defensa para poder solventar todos los problemas de una transición sin transición en un escenario de posacuerdo y no de posconflicto. Y como sabemos, los estándares internacionales indican que en los posacuerdos el nivel de violencia claramente crece. Son pocos de acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, los grupos armados organizados en Colombia de acuerdo con los estándares internacionales, pero sí tenemos muchísimos grupos de delincuencia organizada. Frente a ellos hay que hacer una política claramente de paz total en donde el gobierno entrante deberá conocer y aprovechar toda la experiencia magnífica que tienen tanto las fuerzas militares y la policía. Y por eso la Comisión de la Verdad recomendó claramente que la salida de la Policía Nacional a cualquier tipo de organismo que se ha creado desde la perspectiva constitucional y legal tiene que hacerse en el mediano plazo y no de forma intermedia. Y el ministro entrante, en un muy buen criterio, considera que esto se debe manejar de forma gradual y progresiva. Y claramente lo que nosotros estamos esperando es que se manifieste o se exprese cuál es el marco conceptual de lo que implica la paz total. Y hoy la Cancillería entrante también dio algunas puntadas muy importantes, muy importantes desde la perspectiva de utilizar algunos de los acuerdos del Teatro Colón del 24 de noviembre del año 2016 para el propósito claramente de cumplir con el punto quinto, que es el de víctimas, que hoy es claramente de reigambre constitucional. Así que digamos que hay unas expectativas, pero también hay que tener en cuenta que nosotros seguimos en conflicto armado sin carácter internacional y que hay que consolidar los territorios desde el punto de vista de la seguridad. Néstor, escuchamos a Giancarlo. ¿Usted cree que estas operaciones militares van a continuar la inteligencia, el trabajo de la fuerza pública? Teniendo en cuenta que, y teniendo pues teniendo en cuenta la experiencia de los anteriores procesos y diálogos de paz, por lo menos con las FARC, se piden un cese al fuego a las hostilidades, a los ataques. ¿Usted cree que esto realmente podría afectar la seguridad también las operaciones militares en un futuro? Vale, hay un contexto de que me parece importante. ¿Cuál es la transición que está viviendo el país? Estamos dejando atrás, solo nos queda el ELN, que esa negociación, vamos a ver si avanza, una violencia ideológico-política de izquierda y derecha, no izquierda en versión guerrillas y derecha versión paramilitares, que nos llevó a un baño de sangre total, y estamos en la transición en lo que la teoría de la guerra se conoce como guerras de portafolio de economía ilegal. Quiere decir que todos estos grupos que hemos visto ya en estos posacuerdos se dedicaron fue a generar una cantidad de rentas ilícitas, que ya ni siquiera es el tema del narcotráfico como un tema exclusivo. Maneja minería ilegal, tráfico ilegal de combustible, de madera, peaje a los migrantes. Ya hoy tienen hasta rentas legales en muchas zonas, o sea, han tenido una multiplicidad de fuentes de ingresos, y eso es lo que estamos viviendo hoy. Unos grupos que se están disputando en los corredores, los negocios, etcétera. Por eso no se les puede dar un estatus político, porque ya no tienen nada política. Estos son realmente estructuras del crimen organizado y la delincuencia común. Ahora, lo segundo, las operaciones militares y de policía tienen que seguir, evidentemente, porque pues esta gente no va a entrar en un proceso de paz, van a entrar en un sometimiento a la justicia, y esa diferencia es muy importante hacerla. Ahora, lo tercero, lo que tú hablabas, José Miguel, sobre el tema de la inteligencia, yo creo que ese también va a ser uno de los temas neurálgicos. ¿Y por qué? Porque parte, no todos, obviamente, pero una parte importante de la comunidad de inteligencia también quedó capturada en esa lógica anacrónica de Guerra Fría. Recordemos lo que fue Andrómeda y todos los casos que fueron denunciados por la prensa de cómo se utilizó muchas fuentes de inteligencia para perseguir a líderes de derechos humanos, periodistas y jefes de los partidos políticos de oposición en su momento, incluido Iván Velásquez, que él mismo sufrió el rigor de ser perseguido, chuzado, etcétera, perfilado. Entonces, ahí seguramente también van a haber unas modificaciones importantes para entrar a depurar y que otra vez tomemos el camino de que esos son temas de seguridad nacional y únicamente tienen que ser dirigidos para temas de acabar contra los grupos armados ilegales y nunca para que se convierta eso en una policía política. Giancarlo, otro de los temas que se quiere abordar, cambiar, modificar por parte del gobierno entrante es el tema de los ascensos. Han dicho y quieren cambiar que la gente, por sus méritos, Hacienda, más no por recomendaciones. ¿Usted cómo ve y analiza este cambio que quieren implementar? Digamos que una es la teoría, digamos que otro es el idealismo y digamos que otra es la historia. Desde el punto de vista teórico, perfectamente uno puede verificar que una carrera militar por méritos está básicamente sustentada en el quehacer de lo que significan los ejércitos de aire, mar y tierra en el mundo. Digamos que eso no está inventado. Se podrían dar algunas circunstancias específicas, pero lo que en realidad nosotros vemos desde el siglo XIX es que la politización en el caso colombiano de los ascensos está mirada y ha sido permeada de forma transversal en todos los gobiernos. Es decir, desde que los ascensos en ciertos grados son otorgados por el Congreso de la República, pues dan las dinámicas que a cualquier obviamente idealista le da al traste toda su visión eminentemente platónica. Y otra consideración fundamental es que sí creo que hay que hacer cambios desde la perspectiva de la carrera, pero sobre todo desde la educación, la educación para una cultura de profesionalización cada vez mucho más exigente en los miembros de la fuerza pública, no solamente de las fuerzas militares. Y en ese sentido, fíjese que tanto el informe de la Comisión de la Verdad como la propuesta del gobierno entrante gira específicamente en unos cambios ostensibles en la educación militar y policial y claramente esto está aunado con lo que es el diseño de la educación en Colombia en términos generales. Aquí lo que podríamos estar es viendo una estructuración de una gran estrategia de transformación desde la educación no solamente de la fuerza pública, sino de otros sectores y en donde los militares y policías, como sucedía otrora, puedan ser también factores de desarrollo de educación a nivel comunitario y a nivel territorial, que eso es lo que se esperaría además, por ejemplo, de una policía nacional. Así que digamos que ahí hay que ponderar esos tres elementos y ver claramente que la gobernabilidad está depositada específicamente en el Congreso de la República y que esto no será para nada fácil que pasen algunas reformas. Por ejemplo, la de, como sucede en otros países, escoger las cúpulas militares por quinas o ternas para darle una estabilidad funcional y de procesos a las fuerzas y específicamente para acabar, obviamente, ese trato de manoseo político que se ha dado en Colombia. Colombia no es un país militarista, es todo lo contrario, es un país antimilitarista, un exacerbado civilismo que no entiende claramente los sectores castrense y policial, como lo ha denunciado Malcolm Dice en muchos estudios y otra serie de historiadores de gran prestigio en Colombia. Y obviamente lo que está sucediendo no es nada nuevo, viene desde el siglo XIX, como esta mañana lo colocamos en unos trinos y en unos siglos específicamente para demostrar que estamos en una ley de ciclos. Si se puede quebrar básicamente esa tendencia de la politización de los ascensos en los miembros de la fuerza pública, de pronto se pueda dar un ciclo virtuoso. Ahora, cometer el error gravísimo que han cometido otros países de poner a competir a suboficiales, con oficiales o a la soldadesca o a los miembros del nivel ejecutivo o nuevos patrulleros, cuando se olvida claramente que muchos de nuestros generales son hijos de suboficiales o que fueron suboficiales en sus comienzos o que fueron grumetes y soldados, pues obviamente es pecar de ingenuidad frente a las fuentes que fueron consultadas en su momento y que pudieron haber tenido una salida, digámoslo así, por la puerta de atrás de la fuerza pública. Néstor, ¿usted cuál cree que va a ser o cómo cree que va a ser la relación del nuevo ministro de Defensa, Iván Velásquez, con las fuerzas militares y de la policía, teniendo en cuenta estos anuncios tanto del gobierno nacional y también la trayectoria del ministro de Defensa como exmagistrado? Creo que no va a ser fácil, no va a ser fácil porque Iván Velásquez lo dijo, no se trata de venir con venganzas, pero tampoco a guardar impunidades ni a ocultar cosas. ¿En qué sentido los ministros de Defensa históricamente se convirtieron? Fue en protectores de la fuerza pública para tapar escándalos, desde la chuzada, los falsos positivos que los negaron al principio hasta que ya, y una cantidad de escándalos, un rosario de escándalos donde los ministros de Defensa salían era a tapar y ocultar. Solo en este gobierno tuvimos el perfilamiento de más de 150 personas por parte de la inteligencia del ejército y Carlos Solmes Trujillo salió fue a tapar. Hoy está a punto de salir Iván Duque del gobierno y no sabemos exactamente quiénes eran todos los perfilados desde inteligencia. Esto es solo para poner un ejemplo reciente. Entonces, Iván Velásquez no viene con esa lógica de tapar, ocultar, ni justificar muchos tipos de actuaciones. Lo segundo, también es un experto en la lucha contra la corrupción y Gustavo Petro, esto se lo escuchó a Gustavo Petro en la campaña. Bueno, perdimos comunicación con Néstor Rosanía, que nos estaba hablando precisamente de esa relación que tendría una vez se posesione el nuevo gobierno el ministro de Defensa designado con la cúpula militar y de policía. En ese orden de ideas, Giancarlo, y para complementar lo que venía diciendo Néstor, ¿usted cree que de pronto se puede gestar una desconfianza hacia el nuevo ministro de Defensa? Bueno, digamos que de base existe una desconfianza y específicamente existe una desconfianza con los sectores de la reserva. En Colombia no existe reserva activa, sino retirados. Ahí hay un gran nivel de desconfianza. Gran parte, pues obviamente proviene no solamente del fenómeno de la hipermodernidad que es creciente, la desconfianza no es con el sector seguridad y defensa, es una tendencia internacional. Así que yo creo que el ministro incluso en sus entrevistas ha dado mensajes de tender puentes, pero la desconfianza sin duda alguna existe. Existe una desconfianza también desde el punto de vista de la creencia que los ministros tienen que saber de seguridad y defensa, y creo que en el caso de este ministerio en específico sí es necesario saber, porque de ahí surge el respeto. Tercero, hay una desconfianza desde la perspectiva claramente de mirar una visión ideológica diferente en el gobierno entrante y esos prejuicios que existen, digamos marcados por la existencia de un conflicto de tantos años, de que la izquierda claramente corresponde a una ejida que no es democrática y específicamente a todo lo que signifique comunismo, que paradójicamente en Colombia, más que ideologizado políticamente, un discurso incluso de la iglesia cristiana católica, sobre todo entre los años 40, 50 y 60. Así que sí hay una desconfianza de base, pero creo que por lo que se ha escuchado pueden darse sorpresas respecto a las relaciones que existen entre el sector civil y el sector militar y policial del ministerio. Y las entrevistas, vuelvo a decir, son un buen indicador. El ministro entrante ha manifestado que respetará símbolos, historia, tradiciones y lógicas de las fuerzas militares y en eso son muy sensibles. Y también lo dijo, no se va a meter con las operaciones y operativos, porque su nivel claramente es el de planear, coordinar y ejecutar las políticas públicas. Obviamente si no conoce seguridad y defensa, lo que primero debe hacer es asesorarse muy, muy bien. Bueno, Giancarlo Mejía, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Néstor Rosanía, muchas gracias también por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. El tiempo es bastante corto, pero bueno, tratamos de hablar de todos los temas, de todos los cambios, modificaciones, propuestas que se vienen en el nuevo gobierno en materia de seguridad y defensa. Muchas gracias José Miguel, gracias por la invitación, estamos siempre pendientes de resolver todo. Y a ustedes también, muchas gracias por estar conectados con nosotros en Sala de Prensa. No se desconecten, continúen con toda la programación de Noticias Caracol Ahora. ¡Gracias!